¿Qué es lo que tiene que hacer un político? Cuando a ti te imputan algo, das la cara y respondes. Pero estamos entrando, con un muy mal ejemplo, los principales líderes del país están desacostumbrados de contestar y se ofenden. Tú le haces una imputación a Alan García y él viene y dice prescripción, no investiguen. Fujimori huyó del país. Toledo con boca a marcha de los cuatro suyos ofendido porque qué barbaridad esto es una persecución política. Nadine, Erey, ahora dice persecución política, Amparo. ¿Por qué no responden? ¿Por qué no miran a la gente cara a cara y le dicen, mira, me están acusando de esto, este es mi descargo. Aquí está, soy inocente, no tengo nada que ocultar. Porque eres una persona pública. Y acá estamos teniendo el pésimo ejemplo, hace un rato te hablaba de la campaña presidencial y de las encuestas actuales, de los principales aspirantes, todos ellos incapaces de responder a imputaciones y vamos, vamos si hay razonabilidad en la mayoría de ellas. Entonces, yo lo lamento mucho, creo que lo que tiene que hacer una persona es contestar.